hola todo el mundo a un nuevo vídeo de yo así vuelve bien se me olvidó enseñaros en la chas aquí está no es que no es aquí en la can Después de un corte inminente por culpa de que el juego le gusta crasearse Pues voy a continuar A ver A ver, ¿cuál de estos puedo elegir? Mira Dimetrodon Y tal Y primero Suchus, pues Ostaficosaurio Y Suchumimus No, es Suchuterus, vale Y este, pues Voy a elegir a este, a este y a este Al índido, al padre, por decirlo así Que es Suchumimus y al Pachicerato Se tendría que llamar Pachicerato Porque entre Pachycephalosaurio y Nanocerato A ver si tengo un poquito de suerte Dios me ayuda A agarrar esta batalla Y el premio que es este de aquí Creo que es un Helio Fosat Helio No me sé el nombre Bueno Bueno, cuestión Un De la familia No faudios El Helio Fosat Helio Fosat Como dinosaurio Pero Como contrincante Es bastante cabrón Joder, como Claro, como el Megalosaurio Se hace un híbrido con él Venga No me vas a atacar, ¿verdad? Si es que se ve Ya, ven Maldito El Helio Fosat Helio Fosat Me cago en ti No en ti No, tío Eres más pesado Que una vaca en brazos Buena El Somosaurus Que seguro Me quente Me mete la paliza Del siglo ¿Cómo no? ¡Palizón! Eso que me quema Bofetada Vamos, a ver No, solo he jugado Entonces No estoy contento Que me uso por él No tengo miedo De cuánto tiempo Lleva el torneo abierto Pero, pero Bueno, vamos Por lo menos Quedamos un dominado Venga ya Por lo menos Premium Con Y Cabe un equipo Este, ¿verdad? Y es el Fosat Y esto Uff Es una oportunidad De sobrevivir Por lo menos Tengo por él Una gente Como Alguien Que se me la Tiene En la calle En la calle Y tú Me siento En la calle Por lenguaje Por lenguaje Narva Básicamente Bueno, no sé No sé en qué piensas tú Pero Descansa en paz Descansa en paz No, no sé No, no sé No sé si no es un Premium Tiene poca Desnadito El monolofosaurio ¿Me va a atacar con 4? No No, no le voy a atacar con 4 Un gigantecefalus Un gigantecefalus Un coletazo del cigro Para el biprotator Un consejo para evolucionar un individuo raro Por ejemplo El biprotator Puede subir A varios Por ejemplo Subir a 8 Diprocaulus A nivel 40 Y fusionarlo con 4 Diprotators Diprotators no Irritators Perdón Me confundo Para acabar Teniendo Eso Igual que con el canno Todavía es frío Raptor Para conseguir un canno Raptor Que lo tengo yo A nivel 30 El canno Raptor Seguramente Voy a dejar de subir El pachi Sef Al pachi Seratol A nivel 30 Pero primero Tengo que subir Sufranotita Eso es lo primero Y lo único Que me apetece Ahora mismo Terminar Así Lo que pasa es que cuesta 11.000 11.000 De ADN Y el ADN No es fácil de palmear Por decirlo de alguna forma Te podía dar gratis Los dinosaurios No tiene que ir De tormento en tormento No es fácil de palmear 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 Me han tocado normalito, no me quejo. La pata sobre que mi vida era terriblemente harta, pero que no casi se da pena. Creo que no hay un libro sobre eso, que es un como un trato legendario, y por ejemplo el como raptor no cuenta porque el trato es muy raro, no legendario. Creo que no hay un trato legendario porque se me apareció en una película. Ya soy tonto con atacar con el raptor, es lo más tonto y torpe que he hecho en mi vida. Con el apatosaurio especial. Se va a frío escárrado y ya está. Parece que se ha tragado a un bebé, a un apatosaurio joven. Pero no uno de tamaño conejo, de que es un tamaño conejo, sino uno tamaño, no sé cómo decirlo, un animal gordo básicamente, como una vaca por ahí, por allá, aunque son totalmente imposibles. Se tragan perdidos al peláquimperi. Pero en el mundo nada es imposible, y yo le he ido así, pero bueno. El peláquimperi es un cobarde de pura sangre, y ahora por decirle eso me da cosas caro, sin decir que me ha costado. A ver si consigo algo más que una muerte, la verdad. Aunque no estoy subiendo nada, creo que este torneo es demasiado para mí. No, por lo menos no tengo el mismo sabio suficientemente lo que he peleado. Lo que lo voy a dejar. ¿Cómo está? Mmm, ya sé, un combate acuático. A ver. A ver. A ver con quién me enfrento. Un robalerum, que creo que era un premio, un mosasaurio que es un premio también. Aunque se ha quedado muy, se ha quedado acrisado. Literalmente se ha quedado acrisado por nuevos animales como el amonite, el lunqueteus y otros. Romaleosaurus. 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 honor wyposa. árbitrix. Un poco noob lo que ha hecho, la verdad. Y menciona que es lo más noob que ha hecho. Y con esta victoria despido el video. Hasta luego.